Las condiciones en la República Mexicana han resultado extraordinarias, ya se lo anticipamos desde muchos días atrás a la llegada de esta tormenta invernal que generalmente avanzan por el sur de Estados Unidos o por la parte central y más en esta época del año. Sistemas como estos son muy comunes en la Unión Americana, sin embargo, este sistema en particular entró al país por el noroeste y alcanzó a llegar inclusive hasta Jalisco y Nayarit donde se encuentra el centro de bajas presiones, observamos aquí en pantalla, este es el centro de bajas presiones en niveles medios de la atmósfera, mientras el centro de bajas presiones en superficie se encuentra ya en el Golfo de México, de ahí se extiende asociado un frente frío, ayer otra vez fuertes tormentas eléctricas en algunos casos severas estuvieron afectando a gran parte de Tamaulipas y las condiciones se prestan, van a estar ligadas ahora al sistema de baja presión en la altura, esta baja fría, esta tormenta invernal que estará avanzando hacia el noreste en las próximas 48 horas y que sigue generando condiciones propicias para la lluvia, sobre todo observamos en Coahuila, Nuevo León y en Texas, pero también en algunas partes de Tamaulipas, es aire muy frío en la altura, desciende bruscamente, obliga al aire ascender bruscamente y en consecuencia tienden a generarse fuertes tormentas eléctricas, aunque la zona de tormentas eléctricas ya en severas asociada al frente tiende a internarse en el Golfo, aún hay condiciones favorables durante este jueves y en parte del viernes, además de la posibilidad de nevadas, sobre todo para las montañas de Nuevo León y en Coahuila, donde inclusive se espera en gran cantidad la nieve. Nos vamos al pronóstico para gran parte del estado, hoy el cielo medio nublado, aunque la mañana es fresca o ligeramente fría, por la tarde estimamos temperaturas agradables, 13 la mínima y 23 la máxima, medio nublado para Ciudad Victoria, ocasionalmente se hace presente el sol, pero también ocasionalmente hay probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas que se desarrollen en las montañas y que pueden avanzar hacia Ciudad Victoria. Lo destacable es que mañana irá mejorando durante el día y ya para sábado y domingo, soleado con máximas entre los 30 y los 33, hoy lluvia en Nuevo Laredo, 15 la mínima, la máxima en 18, cielo nublado en su mayor parte, considerable la lluvia para el día de mañana, 14 la mínima, la máxima en 21, sin descartar tormenta eléctrica, aún con granizo, mientras el sábado ya se espera soleado, 28 la máxima y 32 para el domingo. Un evento de viento fuerte puede reportarse durante el viernes en toda la región al paso de esta tormenta invernal, en Reynosa medio nublado, con probable chubasco y tormenta eléctrica, aunque sea de manera ocasional, todavía para el viernes, antes ya que en forma se despeje para sábado y domingo y aumente considerablemente la temperatura, válido esto también en Matamoros, hoy 15 y 24, 15 y 23 para mañana, medio nublado, con probable chubasco y tormenta eléctrica, y en Tampico aún no descartamos algún chubasco y tormenta eléctrica, ayer se reportó granizo, 17 la mínima y la máxima en 23, para mañana medio nublado, mientras el sábado y domingo se espera soleado con máximas entre 28 y 29. Este es el pronóstico del tiempo, buenos días, hasta mañana. Gracias.